Un árbol diario por 30 días, día 8. Hoy vamos a sembrar un ligustro. Este arbolito ya es maduro, ya tiene varios meses. Y llegó el momento de sembrarlo porque ya se viene el invierno. Recuerden que los estamos sembrando a poca altura porque estamos generando capa vegetal. Todavía nos faltan varios días, así que si quieres sembrar con nosotros, mándame un mensajito. Chao. Chao. Chao.